Me da mucho gusto estar en esta nueva edición de la Universidad Nacional, en su edición número 2018, y poder tener un espacio dentro de la agenda del rector para poder acompañar a toda la delegación de los deportistas que nos representan dignamente en esta gran universidad y que en esta primera semana donde los atletas, del tema de atletismo, de handball, de diferentes disciplinas de judo, en fin, sobre todo en este año significativo que tiene la universidad, ya que estamos por cumplir los primeros 85 años de la fundación de nuestra institución y esto pues sería un excelente regalo para toda la comunidad universitaria. Este no es producto de la casualidad, es un producto de mucho trabajo, de muchos años, de un gran programa deportivo que se tiene, que se le ha dado continuidad, se le ha dado seguimiento, se ha mejorado, los entrenadores se han capacitado, los hemos apoyado, pues también está la atención médica, están los voluntarios que me dio mucho gusto estar hace unos momentos con ellos donde reconocí y le doy un valor muy importante a ese trabajo invisible que tienen los voluntarios, que en un momento dado siempre están ahí atendiendo todas las necesidades o los requerimientos que necesiten toda esta delegación de atletas y entrenadores. Y por eso somos unos convencidos que la Universidad Autónoma de Nuevo León es una universidad que educa para transformar, sin duda, y que la misma universidad también se transforma por poder seguir educando y que esa educación pueda trascender a todos estos jóvenes deportistas. Todos somos única.